Sekira, Sekira Sekira, Sekira Sekira, Sekira Sekira Sekirro Sekirro Menos con cura Que era un niño que lo cura Esto si es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más detiene ni altura Pero ahí sigue mi exuegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la merced del pez Me tiene de recluta Me tiene de recluta El budismo de puta El budismo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la merced del pez Te tiene de recluta El muy hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Nelly Belgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario